Asamblea Extraordinaria Virtual de Obispos de Bolivia Del 19 al 21 de agosto de 2020 Buenas tardes a todos, porque en el Señor todos somos hermanos y discípulos. La pregunta es interesante y la coloco pues en el sentido de que Todas las actividades y servicios pastorales que estamos haciendo Responden a una planificación fundamentalmente a tres documentos. Primer documento, el enfoque directrices de los obispos del cuatrienio 2020 al 2024. El plan pastoral de obras del área de evangelización y OMP, porque andamos juntos, ¿no es cierto? Con las obras misionales pontificias. Nuestro lema es Servidores del Reino en una iglesia en salida misionera. A estos dos documentos se une lo que nos ha pedido Secretaría General Presentar un plan de teletrabajo y trabajo presencial de junio a diciembre, que también está. Y estos tres desembocan en los cuatro ejes de nuestro plan que los obispos han definido del área. El eje de la formación, el eje de la animación, coordinación, el eje de la investigación y publicación, y también el eje de la comunicación. Entonces, para cumplir estos servicios tenemos estos nutrientes, porque todo tiene que estar ligado. Primero nutriente, la lectura orante de la palabra, las oraciones, la celebración de la Eucaristía, y luego, pues, todo lo de las actividades que hemos hecho siguiendo el tema de la piedad popular. Segundo nutriente, los videoencuentros semanales del área y OMP, para evaluar los servicios de la semana y programar los siguientes. Tercer nutriente, el videoencuentro de las secciones del área con sus respectivos obispos. Cuarto nutriente, videoencuentro del personal, ¿verdad?, de los colaboradores pastuales con el Consejo Episcopal del Área de Evangelización OMP. Quinto nutriente, comunicación permanente con el obispo presidente, Monseñor Juan Vargas, que siempre está acompañándonos y diciéndonos lo que tenemos que hacer. Sexto nutriente, informe de la vida y de los servicios del área OMP en las reuniones regulares convocadas por la Secretaría General. Y última nutriente, a través de la modalidad telemática, asumimos, estudiamos y compartimos los documentos actuales de la Iglesia. Concretamente, dos, Amada Amazonia, del Papo Francisco, y para el diálogo sobre ideología de género, documento publicado por la Congregación por la Educación Católica. Entonces, de estos nutrientes, pues, destacamos estas actividades, los cursos virtuales de animación bíblica de la Pastoral, San Lucas y el Nuevo Testamento, cursos virtuales de actualización catequética, cursos sobre animación misionera, y alimentar, sobre todo, la dimensión celebrativa de la fe, siguiendo el año litúrgico y aprovechando el campo fértil de la piedad popular. Hemos publicado diversos folletos para la Semana Santa, para el Vía Crucis en tiempo de la COVID-19, Vía Luchis para este tiempo, el Rosario en tiempos del COVID-19, Meditaciones preparándonos a la fiesta del Corpus, Trío de Oración por la Patria. Y luego, hemos hecho también indicaciones pastorales para nuestros obispos que van. Y finalmente, el Padre Miguel me dijo recordar de los artículos y conferencias que él viene dando, representando a la Iglesia. Esto serían un poquito los distintos servicios que llevamos en este trienio. Bueno, la proyección sería seguir en esta línea de la formación que acabo de nombrar, en estos campos que he dicho, Biblia, Misiones, Litúrgica, Liturgia, Obras Misionales Pontificias, Catequesis y también la parte de Doctrina y Fé y OMP. Seguimos. Además, como novedad, y esto es gran novedad, nos hemos hecho internacionales, porque a los cursos de catequesis participan representantes del continente americano, incluso el delegado desde Roma, ¿no?, el de catequesis, el Padre Omar. Y los cursos que damos han recibido iglesias de la Argentina, de todo el cono sur, también de Centroamérica y de las Antillas. Lo mismo con el tema bíblico y con el tema litúrgico. Hay dos folletos que han llegado hasta Roma y han tenido una buena recepción, lo mismo que en España. Me refiero al trigo de oración por la patria y también aquel folleto de preparándonos a celebrar la fiesta de Corpus Christi. Como ven, nuestros obispos, pues ellos son modestos, pero creo que con el empuje de ellos, del área, estamos llegando. Y esta es la proyección. Seguir y también tener un alcance universal, ya que el tema de la misión, que es el eje conductor del actual enfoque directrices, también llega a tiendas. La primera precisión es, gracias a Dios, trabajamos en equipo. Y aparte de la ayuda de Dios, realmente agradecemos el empuje, la compañía, la exigencia, la fraternidad y al mismo tiempo el carisma de nuestros obispos. Luego, la buena unión que hay entre nosotros en el área y más OMP. Eso mismo ayuda a que trabajemos codo a codo, de modo presencial y también de modo telemático. Como mensaje, decir esto. Como discípulos misioneros, gastar y desgastar la vida, siendo servidores del reino aquí y ahora. Creo que este mensaje que acabo de decir, es una ofrenda de nuestra iglesia actual, en los diversos integrantes de la iglesia. Laicos, religiosos, religiosos, sacerdotes, obispos, ¿verdad? Han entregado su vida. Tenemos incluso muchos de ellos infectados por el virus y muchos de ellos incluso han muerto. Incluido Monseñor Eugenio, que pertenece a nuestra área, porque él es de misiones y también de obras mineras pontificias. De modo que lo que nosotros decimos lo compartimos como mensaje. Entregamos, ofrecemos nuestra vida para que los otros puedan tener vida, a ejemplo de Jesucristo. Esto sería el mensaje. Y para que no suene muy, un poquito fuerte y triste, porque no es triste, es mensaje pascual, seguimos con el plan de entregar a nuestros obispos el cancionero litúrgico, donde con nuestros compositores nos divertimos escuchando melodías del acervo nacional, pero en función de los cantos de la celebración eucarística. Esto serían las preguntas muy sencillas y breves que respondo a la consulta que has hecho a un servidor, que es el secretario ejecutivo del área de evangelización y colaborador también de OMP. Gracias. 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 Gracias.